Bueno, nos encontramos ya en los últimos días de inscripción para nuestra nueva carrera que estamos ofreciendo ahora en el Instituto Nuevo Siglo, la carrera de Diseño y Producción de Indumentaria, que es una nueva oportunidad para todos aquellos interesados en el área de la indumentaria, de la moda, de la confección, que tiene como finalidad brindar al alumno todas las herramientas prácticas y teóricas necesarias para poder desempeñarse como profesionales, como diseñadores. Y además, esta carrera brinda un apoyo importante para estimular al alumno en la autogestión y facilitar de esta manera su inserción laboral y en el mundo del diseño. ¿Cómo está diseñada esta tecnicatura? Me refiero a horarios de cursado. ¿Cómo está planificada en tiempo? Bueno, es una carrera presencial, el horario de cursado es lunes, miércoles y viernes, de 17 horas a 20, 17 a 20. ¿Tiene una duración de cuánto tiempo? Tres años. Ustedes ya tienen experiencia, quizás no como tecnicatura porque la van a inaugurar ahora, pero sí ya han realizado cursos desde hace un buen tiempo. Sí, el curso de Diseño y Creación de Indumentaria, que tuvo una respuesta muy buena, ya este es el segundo año que lo estamos ofreciendo y las alumnas están muy conformes, así que creemos que va a andar bien, digamos, es una carrera que tiene mucha demanda en el medio, así que, bueno, esperamos que venga con buenos augurios. Lo importante es que Ana la han aprobado como tecnicatura. Claro, es una tecnicatura, los títulos son oficiales de validez nacional, que era lo que estaban esperando nuestras alumnas del curso. Bueno, muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes.